Ahora soy humilde, vaquero de corazón Y lo digo con mucho orgullo, aquí y en donde sea Yo no digo que soy, yo te quiero de profesión Pero si les aseguro que si les quito el hambre Yo no digo que soy, yo te quiero de profesión Y lo digo con mucho orgullo, aquí y en donde sea Yo no digo que soy, yo te quiero de profesión Y yo te quiero de profesión Y ando con todas las comiencias, y lo haciendo con mi corazón Y ando con todas las comiencias, y lo haciendo con mi corazón